Es el único puerto marítimo de interior de España. Sus principales fortalezas son su ubicación en el área metropolitana más numerosa del sur, con un millón y medio de habitantes, y la intermodalidad basada en la conexión perfecta entre tren, camión y barco. Hoy un cargamento de cebada nos permite observar de cerca el trabajo de los estibadores, una plantilla a la que representa Joaquín Ezequiel junto a Antonio de Diego, a través de las dos centrales sindicales con más cobertura del puerto. Les preguntamos cuántos como ellos trabajan aquí, pero es difícil dar cifras y ponerse de acuerdo. Cuando la práctica empresarial, acusan, es la descentralización productiva que tiende a contratas y subcontratas. Por un trabajador directo se cuentan tres indirectos o inducidos. En el sector de la estiva, prácticamente el 100% de los trabajadores están en un sindicato. Eso quiere decir que la gente cree que la labor de los sindicatos es importante y que tiene un efecto directo después en sus intereses, salariales y sociales a la hora de negociar convenios. Ahora mismo, por ejemplo, estamos inmersos en un cambio de modelo portuario a nivel nacional, donde nos tenemos que adaptar todo el mundo a los cambios y esperemos que salga lo mejor posible para los intereses de los trabajadores. Apostamos por poner en valor todas las infraestructuras que el puerto puede desarrollar de cara al desarrollo económico y desarrollo de riqueza. Y una segunda pata que es las condiciones laborales, las condiciones de cumplimiento de convenios, de respeto a la legislación laboral, prevención de riesgos y contrataciones estables en el tiempo para dar estabilidad y mejora en el empleo de los trabajadores. Cada vez se están afincando más empresas y entendemos que nosotros también tenemos que darle esa cobertura. Tenemos constancia de que en la última empresa han despedido a compañeros que se han presentado tan solo a ser delegados sindicados dentro de esa empresa, dentro de un comité de empresas, y los han despedido. O sea, nosotros en teoría tenemos que dar esa cobertura para que no ocurran esos agravios y además esa persecución que hay contra nosotros. Un escenario laboral en el que conviven sectores industriales diferentes, con diferentes perfiles profesionales y diferentes necesidades. Ciudades del trabajo donde la representación sindical ajusta engranajes para no retroceder ni un paso en las exigencias a la patronal. Lo que desde Comisiones Obreras estamos implementando es la figura del sindicalista de referencia. Sindicalista de referencia no es más que el delegado o la delegada sindical, bien de la zona porque no tengamos más referencias, porque hay empresas pequeñas que no tengan representación sindical, o bien de las empresas principales de los sectores, como pueda pasar en el aeropuerto con la sección sindical de AENA o en la zona portuaria con la sección sindical del puerto. Es fundamental esa representación sindical para defender colectivamente esos derechos que deberían de tener. Crear redes de solidaridad entre esos trabajadores y trabajadoras, entre esa representación legal, para realmente poder unir fuerzas y ahorrar reivindicaciones, incluso con movilizaciones conjuntas, no en algunos casos. La negativa de su empresa, reconocerles derechos como permisos retribuidos o una subida de salario, fue la CICATE que necesitó un grupo de trabajadoras para organizar las primeras elecciones en su centro de trabajo. Una decisión que no estuvo exenta del miedo a perder sus puestos. Son trabajadoras en una empresa del sector servicios. Hasta ahí podemos contar para evitar más riesgos. Su empresa llega a alcanzar los 200 en plantilla, la mayoría mujeres como ellas. Pero solo ellas, junto a otras cuantas más, decidieron que el sindicato era la herramienta que necesitaban para hablar el mismo idioma que los jefes. Con un poco de miedo, porque la verdad es que nos jugamos un poco el puesto, pero fuimos y nos presentamos el 9 y de 9 salimos 7. Y nada, pues aquí estamos a poquito a poco intentando de luchar un poquito más por los derechos de nuestros trabajadores, nuestra empresa. Una vez que se tiene un sindicato en una empresa, nosotros nos dan cursos formativos y entonces a nosotros nos dicen cómo tienen que ser los contratos, qué es legal y qué es ilegal. Entonces nosotros estamos pendientes de lo que hace una empresa que puede ser ilegal. Entonces nosotros estamos ahí para parar los pies y para que se hagan las cosas correctamente. Al estar más atomizadas las empresas en sectores como el de servicios, al que pertenecen las trabajadoras, es más difícil conseguir avances en derechos para el trabajador, casi aislado en modelos de empresas pequeñas y medianas. Primero se divide por una parte la cadena de producción en distintos centros de trabajo, que puedan ser o no de la misma empresa, y después aparte dentro de las empresas se subcontratan los distintos puestos de trabajo que antes sí estaban recogidos bajo el mismo convenio de la misma empresa. Entonces, claro, las secciones sindicales se ven en la necesidad de negociar para con los trabajadores propios de la empresa y con trabajadores y trabajadoras que no son de su empresa, pero que trabajan en su centro de trabajo. Aparte de tu trabajo diario en tu empresa, el asesorar a tus compañeros, en ayudarlos de alguna manera, en intentar asesorarlos para que estén lo mejor posible, es una de las cosas que a mí personalmente me ha motivado para dedicarme a esto. El proceso de presentarse de candidato o candidata a unas elecciones sindicales por comisiones obreras da lugar a una, tiene que tener una valentía y un verdaderamente concepto de clase que es muy importante, eso lo valoramos muy profundamente. Ellas tienen sus aspiraciones como la sumida del salario de las compañeras por encima del mínimo. Para ello, sus horas sindicales son empleadas en formarse, negociación colectiva, derecho laboral y materias que faciliten la negociación con el empresariado. Nuestras horas sindicales las gastamos en ir al sindicato y a enterarnos de todo, a estudiar porque nos hacen muchos cursos para poder saber cosas que nuestro compañero cuando nos pregunte podamos darle respuesta e intentar de ayudarle en lo que sea. Me gustaría conseguir calidad en nuestro puesto de trabajo, buenas condiciones de trabajo, salario, que tenemos el salario mínimo y que las mujeres hoy en día, si una mujer se queda en estado, no se vea que la echen a la calle porque es lo normal que una mujer quiera tener familia. En la negociación colectiva tiene que ser más inclusiva y en eso trabajamos, ¿no? Atender a todos los colectivos, atender a todos los trabajadores a una homogeneización en las condiciones laborales, entre todos los trabajadores y trabajadoras, para que no haya trabajadores de primera, de segunda o de tercera categoría en un mismo centro de trabajo. También desde la prevención de riesgos laborales es necesario afrontar esto, puesto que la coordinación de actividades empresariales es una obligación entre todas las empresas y actualmente se hace mal. Estas ciudades del trabajo configuran nuevas estrategias sindicales.